¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Damián, nosotros nos presentamos el campestre de Cuyacán y les quiero presentar a mis compañeros. Hola, yo soy Orna, tengo 14 años y pues espero que este tema sea de su agrado y de su interés. ¿Qué onda? Yo soy Cristian y gracias por habernos invitado. Muy buenos días, yo soy Ana Ceci y hoy vamos a platicar el tema de los ninis, que es un tema muy interesante y muy contradictorio. Espero les agrade. Gracias. Bueno, entrando con la definición de los ninis, son chicos que están obligados a mantener situación forzada de ocio frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo, angustiante y doloroso. Bueno, la verdad yo no estoy de acuerdo con esta definición, porque yo digo que la situación forzada no es muy forzada, porque uno decide si estudia, trabaja o de veras no hace nada. Y frustrante porque hay muchas personas que son ninis y no están ni enojadas consigo mismos ni tienen problemas con algunas otras personas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, a mí la verdad no se me hace que, o sea, si tú quieres estudiar lo vas a hacer y si no, pues, o sea, la verdad es tu decisión si lo vas a hacer o no. Y, pues, bueno, yo siento que influye mucho también lo que es la parte social, porque los amigos te envician mucho a que te dicen, no, pues es que esto está padre, mira, no haces nada, no trabajas, no estudias, te la pasas bien. Y por eso se ha suscitado mucho en los últimos años lo de los ninis. Ok, Cristian, también yo entiendo esa parte que dices personal y social, pero otra cosa que hay que ver es la parte económica, que vendría siendo que este problema de los ninis ya no es un problema que solo se debe, por así decirlo, en México. Se está pasando en España, en Estados Unidos, por ejemplo, en España se habla de una generación con la peor economía que les ha tocado, precedida de otras tres generaciones llenas de confort y oportunidades. En Estados Unidos se habla de los net, not employment, not education and not training. ¿Qué quiere decir? Que como pasa, como es parte tuya y es parte que te influencian, también la economía mundial ya está muy baja y por eso, bueno, los niños se pierden, como que pierden la esperanza, pierden las ganas, porque les dicen dos o tres veces que no. Sí, pero yo también pienso que está en la parte familiar, en que los padres te apoyen o no para cumplir tus nuevas metas o ese tipo de cosas, para tener más objetivos o ese tipo de cosas, o sea, buscar alternativas para, por ejemplo, encontrar cosas que te puedan gustar o no y así tener un proyecto de vida o ese tipo de cosas. Bueno, pero también está la parte disfuncional y también está la parte sobreprotectora de la familia, ¿no? Porque hay muchas personas o adultos que tuvieron una infancia no tan placentera o buena, que no quieren que sus hijos pasen lo mismo, entonces les dan muchas cosas así fácil, se los ponen fácil. Ok, yo entiendo también esa parte, pero al final es por nosotros, es por nosotros mismos que tenemos que estudiar, porque tus papás ya hicieron su vida y se pueden divorciar y a ti, pues sí, te puede doler un día o un tiempo, ¿no? Pero tienes que seguir adelante por ti mismo, porque al final los que en un futuro vamos a manejar lo que sería el mundo, vamos a ser nosotros. Pues claro, y pues, o sea, yo también siento que es la parte de la familia sobreprotectora, o sea, siento que los papás influyen a veces mucho en los chicos, porque le, este, o sea, como los consienten tanto, o este, pues dicen que, o sea, mi hijo está triste o así, pues los dejan que dejen de estudiar, y pues siento que, o sea, si no es, bueno, yo les voy a contar de un amigo que tengo yo, que, este, lo que hace él fue, desde este año ya dejó de estudiar, y pues dice, él ha enviciado mucho de mis amigos a que, pues también dejen de estudiar, y o sea, él no trabaja ni estudia, y envicia a muchos mis amigos, porque les dice que está padre este rollo, que, o sea, que él se la pasa bien, pero pues, yo siento que la verdad de esto, pues del rollo de los ninis, la verdad, no está nada bien. Pues sí, tienes mucha razón en eso que estás diciendo, Cristian, yo personalmente te puedo decir que el año pasado me negaba a creer mi realidad, que fue que me cambiaron de escuela, amigos, etcétera, entonces, pues, me convertí en un nini, no estudiaba ni tampoco trabajaba, me valía si iba a la escuela, si no hacía algo, etcétera, y pues, al final, las consecuencias llegaron a final de año, cuando yo reprobé, y pues ahora estoy repitiendo, y esto ayuda, de verdad, niños, esto, los maestros no es porque nos quieran andar molestando, es por nuestro bien, para que nosotros tengamos algo con que defendernos. Claro, pero como tú nos mencionabas ahorita, o sea, es muy importante ver las consecuencias, entonces yo pienso que hay que basarnos en las consecuencias que puede traer esto a tu futuro, o sea, lo que puedas hacer el día de mañana, o lo que, tu proyecto de vida, básicamente, o hay que basarnos mucho en lo que quiero ser de grande, grandes, tus metas y todo ese tipo de cosas, entonces yo pienso que una consecuencia sería no tener un proyecto de vida. Ok, pues tienes toda la razón, al final, aparte de eso que dices, ¿qué vas a hacer? Cuando estás con tus amigos, si están hablando de algo inteligente, una plática, por ejemplo, un debate, ¿con qué vas a decir si no vas a saber nada? ¿Vas a vivir mantenido de tus papás hasta que papás se mueran y te dejen la herencia? O sea, no tiene sentido, tienes que valerte, tienes que estudiar y trabajar por ti mismo, las consecuencias serían que no logres hacer nada, que sigas siendo un mantenido mediocre. Bueno, está padre, no sé si, pero yo también digo que no solamente son esas consecuencias, también entran en lo global y económicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo de personas no trabaja, no estudia, o sea, no hace nada, no produce absolutamente nada de París y a largo plazo viene siendo que no produce nada para el mundo, o sea, que no valen la pena. Y luego, cuando están viejos, andan pidiendo que el gobierno los mantenga, que les esté ayudando. Pues claro, o sea, todo tiene que ver, todo se conecta un poco porque, o sea, tú tienes que pensar qué quieres ser de grande, o sea, de ahorita puede que estés chavo y te la pases súper bien, pero pues la verdad no, o sea, tienes que ver, tienes que pensar en lo que quieres ser en un futuro, porque si no, o sea, no vas a poder realizar nada, o sea, tú echas a perder tu futuro. Y bueno, también una de las consecuencias es que, por ejemplo, los chavos buscan las salidas fáciles, como a veces se salen de estudiar y no encuentran trabajos, lo que hacen, buscan las salidas fáciles, como es las drogas, el narcotráfico, o sea, todo ese tipo de cosas, por eso también se está situando mucho, o sea, que ahorita hay mucha delincuencia y todo ese tipo aquí en México. Tienes mucha razón, Cristian, y la verdad es que, por ejemplo, los famosos halcones, niños, jóvenes, personas que no trabajan, que no estudiaron y que les pagan por estar en la azotea de una casa vigilando, que no venga policía o que no les vayan a entrar a descubrir, ¿no? Entre otras cosas, bueno, estas son las consecuencias, pero no podemos quedarnos solamente en esto, tenemos que crear soluciones, ¿qué soluciones querían? Yo por mi parte, pienso que crear conciencia sería lo adecuado, tendríamos que… Bueno, papás, yo pienso que ustedes como papás tienen que enseñarles un valor a sus hijos, enseñarles que si les van a regalar algo, no fue porque se los dieran, sino porque ustedes se lo ganaron con su trabajo, enseñarles todas esas cosas y enseñarles a los hijos que si no estudian, o sea, no van a tener algo con qué defenderse, con qué dar la cara en el mundo. Pues claro, o sea, también lo que entra mucho aquí es que, por ejemplo, los chavos cuando tienen mucho dinero, lo que hacen es como dicen, no, pues yo ya tengo un futuro asegurado, ¿para qué estudio, para qué trabajo? Si de todos modos voy a tener un buen futuro y pues por eso muchas veces se confían, dejan de estudiar y pues por eso no producen mucho para el país. Claro, pero yo también pienso que, por ejemplo, los padres también tienen que marcar límites de lo que es de los hijos, tanto como lo que es de ellos, o sea, que los hijos tienen que trabajar para obtener su futuro de vida, o sea, lo que van a ser de grandes, lo que van a tener y todo eso, o sea, hay que marcar límites. Bueno, sí, también está padre eso, ¿no? Pero yo digo que también uno debe trabajar sobre sí mismo, ¿no? O sea, crear conciencia también en uno mismo, no solamente en todos, porque ¿cómo te quieres ver en un futuro? Si como un fracasado o alguien exitoso. Claro, claro, Damián, pero lo que pasa generalmente, lo que yo noto mucho es, por ejemplo, los hijos que nosotros llamamos juniors, niños con familias que tienen dinero y que dicen, no, yo ya tengo asegurado a mi futuro, a mí me van a mantener, no tengo para qué estudiar ni para qué trabajar, o sea, piensen, lo único asegurado en esta vida es que nos vamos a morir, después de eso no tenemos asegurado ni dinero ni nada por el estilo. Pues sí, y pues la verdad, o sea, yo como digo que influyen mucho los amigos, o sea, tú debes de pensar porque tus amigos no siempre van a estar para ti, puede que un amigo te dure, ¿cuánto? Tres, cinco años y los vas a dejar de ver, o sea, por eso tú tienes que crear tu propio futuro, o sea, las amistades te pueden llevar a cosas buenas, pero también a cosas malas, o sea, tú debes de pensar en todo. Exacto, y ahora, si tus amigos, como tú bien decías, causas, te jalan para ser nini, ¿por qué no jalar tú como amigo de un nini a los ninis para que empiecen a trabajar, enseñarles que, bueno, aquí no les satisface cuando entregan un trabajo y es así de, Willy, saqué diez, o cosas por el estilo. Bueno, o sea, yo también lo que siento que podría ser algo bueno, que hablaran con los chavos, o sea, en las escuelas, crear programas, hacer pláticas sobre ellos y decirles que, o sea, hablar con ellos y hacer, crear conciencia en ellos para que, pues, en un futuro sí puedan llegar a hacer algo. Bueno, yo creo que una solución sería que la familia te apoye, o sea, que los padres, como ya mencionaba mi compañero Cristian, o sea, platiquen con los adolescentes y, por ejemplo, busquen actividades en las que a lo mejor puedan desarrollar sus habilidades y así, pues, saber a lo que a lo mejor son buenos o los que les puede interesar. Como tener una mejor comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, papás hablen más con sus hijos, o sea, sean, vuélvanse sus amigos, pues, ¿no? Es mucho mejor una relación así, porque… Sí, tienes toda la razón, porque podemos decir, no, que no trabaja, que es un mantenido, pero ¿cuántas cosas guarda esa persona? Como persona, ¿qué tanto está detrás de ese nini que no estudia, no trabaja? Sí, y bueno, ¿qué otra cosa? Tendremos que planear metas a corto y a largo plazo, porque tampoco no podemos pedir, o sea, vernos en cinco años con tantas cosas, tenemos que empezar de poquito a poquito. Sí, por ejemplo, una meta a corto plazo sería ser como a nuestra edad, ¿no? Preocuparse en sacar buenas calificaciones, o sea, ponerse las pilas, ¿no? En todo eso y ser mejores estudiantes. Y una a largo plazo sería, no sé, tener un buen trabajo, un buen sueldo, cosas así, ¿no? Serían mejor. Pues sí, tienes toda la razón, esas serían buenas metas. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, ¿cuántas veces negamos algo? Bueno, pues también lo que se tiene que hacer es hablar mucho con los chavos, o sea, papás, tomar conciencia sobre ello, o sea, la verdad no podemos dejar que, o sea, si tus hijos, este, que si tus hijos te dicen que ellos quieren hacer algo, tú obligarlos a ir a la escuela, porque la verdad no está padre, porque nosotros somos el futuro de México. Bueno, yo tengo una pregunta y, bueno, gracias por los comentarios. La escuela, 69 creo, ¿los ninis son individuos con baja autoestima? Pues no necesariamente, hay muchos que sí lo son, pero hay otros que son así como, no, me vale. También existen los casos en que en una familia disfuncional, como bien veíamos, los niños no pueden ir a la escuela y, entre otras cosas, por ejemplo, los divorcios y todo eso, se empiezan a ir como bajando su autoestima y eso influye mucho. Y ahora, bueno, como hice la escuela secundaria técnica 60, el nini viene de decidir de hacer cosas, o sea, importa mucho el, no quiero hacer nada y, pues, no hago nada, ¿no? Bueno, aquí también hay otro comentario de la 69, y aquí dice, y hasta el gobierno no piensa crear empleos para ninis. Primero deberían cerciorarse de que los egresados de escuelas superiores tengan empleo. Está muy bien este comentario, yo estoy muy contento con esto, pero lamentablemente el gobierno no creo que se preocupe tanto por eso como yo lo veo. Ok, la escuela secundaria técnica 60, me dice, todo parte de la educación. Ok, estoy muy de acuerdo de eso, pero, ¿y la educación? Ahora sí que hay niños que no pueden tener esa educación, no porque no quieran, sino porque a veces no se puede. Claro, para todos esos, como yo decía, como yo pienso, no importa que no haya oportunidades, tú te tienes que buscar tus oportunidades y ganártelas, eso es todo lo que importa para mí. Bueno, también queremos mandar saludos a las escuelas conectadas, que son la 50, la 71, la 11, la 51, 56, 60, 53, 69, 98, 32, 18, 33, la 40, la 63, la 78, la 105, la 96, 84, 44, 54 y la 9. Bueno, yo quiero mandar un saludo, bueno, la escuela secundaria técnica 33 quiere mandar un saludo de la licenciada María de Lourdes Mendoza, el ser productivo no es una dirección propia. Yo creo que hay dos partes sobre el, bueno, dirección propia, ¿no? Yo digo que es algo que se puede de las dos maneras, ¿no? Algo padre. No, bueno, yo pienso que esto se refiere a tú decidir lo que quieres hacer con tu futuro, o sea, tomar la decisión de no quiero hacer nada o tomar la decisión de quiero seguir adelante y esforzarme por lo que yo quiera. Lo que aquí nos comentan, pues, desde mi punto de vista yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que tú te puedes salir, bueno, la gente te puede decir que no una vez o dos o tres, pero de eso no depende, depende de qué tantas ganas tengas tú de salirte y de salirte a buscar tus oportunidades. Uno mismo crea sus oportunidades y se las gana, como ya dije antes. Pues sí, claro, y también lo que tenemos que hacer es si no encontramos un trabajo o una escuela en donde estudiar, o sea, hay de todo, hay becas, tenemos que buscar oportunidades en todos lados, o sea, porque las oportunidades hay, lo único que tenemos que hacer es buscar bien en dónde. Bueno, perdón, la escuela de Cuenca de Técnica 69 dice, diferimos en ocasiones si hay personas que son naturalmente productivas. Bueno, yo pienso que eso se refiere a que hay personas que ya son, o se están acostumbradas a este ritmo de vida de tengo que hacer, tengo que salir adelante y ese tipo de cosas. Bueno, aquí hay una felicitación de parte de la ingeniera Jaqua Daimon Brillanti, de la Escuela 84, y muchas gracias por sus felicitaciones. También aquí hay una de la Escuela 96, que nos dice que está excelente este tema, qué felicidades, muchas gracias. La Escuela Secundaria Técnica 69, eligieron un tema que no se había abordado, muy contemporáneo e importante para orientar a la juventud. Pues sí, más que para orientar, sino para darles una idea, para que empiecen lo que pasa si no estudian y no trabajan. Ahora, también como se orienta a la juventud, también se orienta a los papás, porque como esto incluye a los jóvenes, como tales los que están pasando por esto, también incluye a todos los que les rodean, a todos los que tienen como un deber de apoyarlos, de intentar sacarlos de ese problema. Bueno, nos mandan un saludo de nuestra escuela, la Miss Liz, gracias, y la Miss Lulu nos dice que es buen tema. Y la Escuela Secundaria Técnica 56, dice, felicidades por su tema, es muy interesante. Y la Escuela Secundaria Técnica 60, son consecuencias históricas. Bueno, esto se refiere a que viene ya, o sea, como ya mi compañera así se manejaba, viene de generación en generación, y esto se fue como pasando de generación en generación, digamoslo así. Más que pasarse, lo que pasa es que, ¿cómo explicarlo? Una generación le toca así, trabajo duro, ardo, desde que cansa, y esa generación intenta como hacérselo más suave al siguiente, entonces se lo van haciendo más suave y suave y suave, y se empiezan como a suavizar y a hacer como muy mandilones, por así decirlo. Bueno, pues también algo que está pasando mucho son las crisis económicas, porque a veces los chavos ya no tienen la oportunidad de estudiar, buscan los empleos, y pues la verdad ahorita está cañón encontrar un empleo, y más siendo chavo, porque aquí hay muy pocas oportunidades de empleo, y pues por eso, o sea, también no podemos a veces ayudar a los papás. Bueno, yo pienso que el gobierno también tiene que apoyar, como tú lo manejas, o sea, tiene que apoyarnos en este sentido, de dar más trabajos, y apoyar más a los adolescentes, pero sin dejarles protegidos a las personas ya mayores. Ok, yo tengo aquí otra cosa que hice, yo identifico el ser productivo o no, no es cuestión de educación, apoyo moral o falta de oportunidad, el que desea hacer algo por su vida lo encuentra, estoy muy de acuerdo con esto, y es la verdad, si tú piensas moverte, te mueves por ti, no porque te vayan a regañar, o porque te vayan a decir por ti mismo, por lo que tú quieras hacer en una vida. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con la opinión de Cristian, yo creo que también hay muchos problemas dentro del trabajo, o sea, encontrar un trabajo es muy difícil ahorita, pero si uno quiere, lo encuentra, o sea, es mejor tener una buena preparación y es más fácil encontrar un buen trabajo. Sí, ahora, yo quiero hacer una pregunta. Ya sé, ¿qué harían ustedes para que esta situación cambie con los ninis? Pues, la verdad, o sea, si eres un nini y, pues, si tú lo deseas hacer, o sea, pues, yo siento que la verdad está muy mal, y los invitaría a que reflexionaran un poco sobre eso, porque, pues, la verdad, o sea, ahorita la economía está muy difícil, y los invitaría mucho a reflexionar y a pensar sobre eso. Claro, pero no se lleven a sus amigos entre las patas, ¿no? O sea, no se los lleven y no jalen a sus amigos a hacer cosas que a lo mejor pueden afectar su futuro. Ok, ahora, algo que estuvimos platicando en los ensayos, una frase que tú me has dicho mucho como amiga, no puedes cambiar al mundo. Yo pienso que eso no es tanto cambiar al mundo en sí, sino a los que están a tu entorno. Bueno, pero también uno, como se dice, uno pone su semillita, ¿no? Entonces va intentando hacerlo. Exacto, o sea, el caso es que apoyes a lo que sea tu comunidad, tu entorno, porque tampoco uno puede decir, mírenme, mírenme, cambien esto. Una meta corto plazo, ¿no? O sea, yo sí entiendo de la parte, no puedes cambiar el mundo, pero yo pienso que, o sea, sí estoy de acuerdo en eso de que puedes poner tú, pero no puedes intentar cambiar a las personas. Ellas cambian cuando ellas lo decidan. Bueno, aquí hay un comentario de la Escuela Secundaria Técnica 69, dice, jóvenes del Colegio Campestre Cuyacán. Su discusión reflexiva es muy importante, aportación para nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Y pues nosotros, o sea, nosotros, aquí también lo que se pasa mucho es que nosotros somos el futuro de México, nosotros pronto vamos a tener el, o sea, México en nuestras manos. O sea, y tenemos que ir creando buenas expectativas para, o sea, para tener un buen futuro, más que nada. Bueno, ya Escuela Secundaria Técnica 69 nos dice, eligieron un tema que no se había abordado antes, muy contemporáneo e importante para la orientación de la juventud. Aquí tengo una pregunta de Juan Pirulín, mi papá. ¿Qué hay cuando a un chico se le da lo necesario en justa medida y aún así no responde? Pues más que responder, significa que hay algo detrás de eso. ¿Cómo decirlo? Tú se lo puedes dar, pero si uno no está bien consigo mismo, no puede estar con otras personas. Ahora, otra cosa es como habíamos visto, habíamos discutido, sería la terapia de psicólogos, de que los ninis vayan y sean apoyados por toda esa gente, que dejen salir todo lo que tienen para que se relajen y tengan un mejor interés. Ahora, otra cosa que yo he pensado es, si tú eres un nini o eres como yo, que el año pasado no estudiaba mucho, ni empecé a faltar así a la escuela porque estaba negando, que tus amigos, tú como amigos, ayuda a tu amigo, si estás viendo como compañero, intenta jalártelo, date cuenta, como compañeros en un salón, como chicos, nosotros sabemos mejor que los maestros o que otras personas cuando un amigo está mal, cuando un amigo se siente como dañado, como triste, como está el guango. Entonces, compañeros, fíjense, sus compañeros. Bueno, aquí hay un comentario, está muy bien, yo estoy muy de acuerdo con esto, que dice, la incapacidad emocional solo afecta a la gente débil de carácter. Está muy bien este comentario, porque sí es cierto, por ejemplo, lo que pasa con los divorcios, ¿no? Lo que pasa con los divorcios, por ejemplo, los chavitos se sienten, ay, se me va a acabar el mundo, ¿no? Pero yo digo que la vida sigue y no hay que clavarse en una sola cosa. Claro, o sea, también lo que se ha situado mucho es de que los chavos cuando sus papás se separan dicen, no, pues es que yo estoy muy triste, ¿por qué? Porque mis papás se acaban de separar y pues los papás, por tonto, llegan y les hacen casos a los hijos en estos sentidos. Y como dicen, estoy triste, y pues ya, o sea, lo que hacen es hacerle caso a los hijos y dejan de estudiar. Y la verdad no hacen nada. Yo pienso, como tú bien dices, Cristian, es eso, pero los papás divorciados, ahora sí que ellos se divorcian, no te estás divorciando tú, tú tienes que fijarte en lo que a ti te interesa, porque si dejas que te afecten cosas como esa, ¿qué no te va a afectar en realidad? Ahora tengo un comentario. Colegio Campestre Coyoacán, Miss, lo importante es ver cómo todavía existen chavos, chavos conscientes. Bueno, pues nosotros, bueno, yo tengo que son mis papás separados, pues la verdad yo nunca dejé de estudiar, y pues porque yo siento que si quiero hacer algo en la vida, pues tengo que todo se base en el estudio. Bueno, y... Para encontrar buenas oportunidades de trabajo, se tiene que estudiar. Bueno, y sí, la verdad, yo también soy hijo de divorciados, y la verdad, pues sí, sí afecta, ¿no?, tantito. Pero ya hasta que uno hace conciencia y dice, pues ya, ¿no?, o sea, es su problema, yo no me tengo que meter en eso, la vida sigue, yo no me voy a clavar porque mis papás se separaron. Sí es doloroso, pero, o sea, no te tienes que clavar con una sola cosa. Ok, y yo, bueno, yo también tengo padres divorciados, diciendo como que chiquitos sí te duele, porque dices, ¿qué pasa?, ¿por qué mis papás pelean?, porque no entiendes tanto, pero ya tienes que cambiar por ti, porque tus papás no van a vivir tu vida, ellos no van a estar siempre para andarte diciendo, o para estar ahí peleándose. Tus papás se pueden pelear, todo el mundo se puede pelear, pero tú concéntrate en lo que tienes que concentrarte, en tus estudios. Nuestra única obligación a esta edad es estudiar. Claro, yo pienso que todo eso no debe afectar nuestro futuro, o sea, son decisiones que a lo mejor los papás toman por nosotros, pero pues tenemos que seguir adelante. Bueno, ya mismo yo nos mando un comentario que dice, uno forja su propio camino, yo pienso que eso es muy cierto, uno decide lo que quiere hacer. Bueno, pues también deberíamos, o sea, papás, tomar conciencia sobre los chavos, chavos, pensarle bien qué quieren hacer, porque bueno, ahorita no está nada fácil la situación. Ok, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, lamentablemente nuestro tiempo se acabó. Papás, escuchen a sus hijos, apóyanlos sin maleducarlos, sin consentirlos y mimarlos. niños, compañeros, amigos, amigos, estudien por ustedes, porque tengan un futuro, porque tengan algo para su familia, también sean fuertes, nada les, nada los puede tumbar si ustedes no quieren. gracias, 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 gracias por habernos sintonizado, como dije en el principio, yo soy Damián, la verdad yo tengo algo así para ustedes, ustedes chavos que, o sea, por ejemplo, no les interesa la escuela, pónganse las pilas, la verdad, les va a beneficiar en un futuro, o sea, yo creo que es, es cosa de uno mismo, bueno, gracias. Bueno, yo soy Verna, gracias, gracias por invitarnos, gracias por invitarnos, y pues esperamos que nos puedan invitar, gracias. Yo quisiera pedirles un aplauso, por favor, a estos chicos, que bien merecidos se los tienen, ya nos quitaron la chamba nosotros, los conductores, la directora también estuvo bien participativa con ellos, les estaba anotando algunas cosas, para que sonrieran, que los micros, que el comentario, que no se les olvide, la verdad participaron muy bien, el colegio Coyoacán, Campestre Coyoacán, ya les iba a cambiar el nombre, iba a decir Coyoacán Campestre, y aparte de que me emociona demasiado el hecho de que los chicos hayan hecho un buen trabajo, también tenemos que mencionar que el chat estuvo demasiado activo, chicos, todos sus comentarios, llévenselos porque son muy valiosos, y queremos invitar a la directora del colegio Campestre Coyoacán, para que la conozcan y para que se den cuenta la calidad de colegios, los chicos, la verdad es que hicieron un excelente trabajo, más o menos cuánto tiempo trabajaron. Estuvimos un mes, se quedaban una hora con nosotros a trabajar después de sus clases, ya al final ya estábamos todos ya cansados, ya nos soñábamos, pero de verdad con mucha satisfacción. Estoy contentísima y emocionada, estaba más nerviosa que ellos, y bueno, es un gusto, mil gracias por la invitación, esperamos estar otra vez aquí, de verdad, todas las veces que nos inviten, aquí estamos, muchas gracias. La productora de televisión, Susana Argueta, ya dijo cuando quieran, y ojalá que sea más seguido con otros temas, es muy cierto, casi no habían hablado de este tema, y es muy importante hablar de este tema, y sobre todo, la opinión de cada uno de ellos, porque son los chicos los que están sufriendo esta problemática, y qué mejor que sus palabras, sus opiniones, sus reflexiones, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto. Rapidísimo, saludos, que quieran mandar algún saludo, por favor. A mi papá y a mi hermana, los amo. Yo a todos mis amigos. Y yo a todos mis compañeros de la escuela, y a mis profesores. Y a todos los compañeros de ahí, del campestre de Cuyacán. Algunas palabras de final, también algún saludo. Bueno, pues más que nada, saludar a toda la comunidad escolar, que sabían de este proyecto, que sabían que íbamos a venir para acá, y que nos han estado apoyando. Gracias, y bueno, pues nada más. Gracias a ustedes, que hicieron este maravilloso programa, y no se vayan, porque hay otra sorpresa, vamos a bailar un poquito con el colegio, Liceo Reforma Educativa, que ya están muy, muy, muy preparados. Las chicas se ven muy guapas, con sus trenzas. ¿Nos van a bailar? Guerrero. Así es que no se pueden despegar del chat, no se pueden despegar aquí de DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!